Seguimos aquí en la camina de Grita Radio, que gusto saludarlos a todos ustedes, los están conectando a través de nuestro Instagram de Grita Radio, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Instagram y Facebook y próximamente estaremos en TikTok, así es que no se lo pueden perder, Twitter está ahorita en stand-by pero regresará en un tiempo más. Estamos en las Anos porque estaremos platicando con Antidoping, queremos ver qué tal les fue en ese gran concierto que dieron como invitados de Panteón Rococó que estuvo bastante, bastante bueno, nos dio mucho gusto pues verlos ahí en el escenario y bueno pues regresar a los conciertos masivos, fue una locura, les fue bastante, bastante bien y bueno estaremos platicando acerca de todo eso y también un concierto nuevo que pues van a dar los amigos de Antidoping, así es que ya nos estaremos conectando con ellos en un ratito más. Más tarde ya terminando estas dos entrevistas porque vamos a estar platicando también con Alison, con Eric de Alison que también van a dar un show en el Auditorio Nacional, ya nos va a estar anunciando todo lo que tiene que ver con ese gran show en el auditorio y bueno en un ratito más ya nos vamos a dirigir al Pepsi Center porque el día de hoy se presentan los amigos invisibles ahí en el Pepsi Center, no se pierdan a través de aquí nuestro Instagram y a través de Grita Radio y a través de el Facebook de Grita Radio y en Gritaradio.com y en todo lo que tenemos en la parte de conexión para que ustedes nos sigan, toda la cobertura de los amigos invisibles en un concierto muy navideño para que estén ustedes muy muy al pendiente de todo eso. Pero bueno, vamos a ver si podemos enlazarnos ya con nuestros amigos de Antidoping, me parece que ya estaban por acá, vamos a buscarlos, a ver si ya andan por acá, para... Aquí está, listo, me parece que ya se conectaron, nos vamos a ver si ya andan por acá, ya nos vimos ahí que se unieron, entonces estaremos platicando con ellos, ya les mandamos invitaciones, esperemos que se conecten, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a la cabina de Grita Radio, qué gusto tenerlos aquí de una manera virtual, pero qué gusto también que los pudimos ver el fin de semana en unos conciertos del Panteón Rococo y regresar y verlos en el escenario, uff, fue increíble, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues sí, muy contentos de compartir ahí este, el escenario con Panteón Rococo y que nos hayan invitado a su festejo, y pues la verdad sí, se vivió un momento increíble ahí con toda la gente, todo el foro lleno y así, muy 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 bien la verdad, ¿eh? Oye, la verdad es que la gente lo respondió muy bien, hicimos por ahí algunos lives también, y la gente también estaba vuelta loca en los lives que teníamos nosotros aquí en Grita Radio, y decían que querían estar ahí, y tenía, hay mucha gente que tenía como cierto temor en cuestión del COVID y etc., pero la gente creo que se comportó muy bien, se hizo el slam, pero todo el mundo, la mayoría traía sus cubrebocas, vemos gente que tomaba cerveza y se volvía a poner cubrebocas, y cantaban a pesar de que los tuvieran callados con un cubrebocas, y coreaban todas las canciones del anti-doping, lo cual, pues les aplaudimos bastante bien, porque quisieron conectar muy bien a la gente. Sí, pues la verdad estamos muy contentos con la respuesta de la gente, porque, pues era algo así que no nos esperábamos, y este, parece ser que como que, pues toda la gente estaba muy contenta de que estuviéramos ahí, como dices, estuvieron así cantando las canciones, y pues muy contentos de compartir, este, pues ese, ese festejo de nuestros hermanos del Panteón Rococó. Claro, y aparte también ustedes ya llevan unos añitos, yo creo que ya también merecen hacer una celebración por el estilo que hace falta, ¿eh? Porque también ustedes han sido íconos, y han sabido llevar una escena del reggae, ¿no? En su formato México hacia el mundo, y se merecen también una celebración tan grande como la de Panteón. Sí, pues ya el próximo año vamos a festejar 30 años de, ya de que se inició la banda. Sí, pues ya estamos, este, pues preparando el festejo, a ver, a ver qué, qué vamos a hacer, todavía estamos planeándolo, pero pues con todo el ánimo. Este fue un calentamiento, ¿no? Así de, ah, vamos a celebrar el Panteón, pero ya vimos cómo, cómo está respondiendo la banda, y estuvo bastante, bastante bueno. Oye, Antidoping es una banda que tiene, pues ya muchos años, mucho aguante, porque no es tan sencillo aguantar tantos años en la escena, y ustedes lo han sabido llevar muy bien, y siempre que se presentan, pues al final de cuentas, la gente sí los sigue, los ha seguido. Y ahora, con este regreso que hicieron en su concierto, ¿era el primero que regresaban después de la pandemia, que se presentaban en vivo? No, no era el primero, ya habíamos tenido un par, pero habían sido como en foros más chiquitos. Pero el primero, pues a esta escala sí, sí, sí es el primero, ¿no? Entonces estamos muy contentos ya de por fin, este, regresar a los escenarios, y pues con toda la actitud para seguir dándole. Claro. Oye, viene otro concierto, me parece, ¿no? De ustedes. Praticamos un poquito qué sigue ahí con la banda, próximos shows, más o menos, para ir calentando motores para este próximo aniversario, que va a ser el próximo año. Próximo año ya estamos a 15 días, o sea, es ya, entonces ya prácticamente ustedes ya están, pues, prefestejando, ¿no? Sí, ahorita ya estamos, como te decía, planeando el aniversario, el 30 aniversario, y este, pues andamos en eso, ¿no? Andamos viendo dónde lo podemos festejar, y esperamos que las cosas sigan así bien, y pues que toda la gente pueda asistir, ¿no? Con las medidas de seguridad y todo, pero pues muy contentos de poder regresar a los escenarios. Claro. El próximo show de Antidoping, ¿dónde es y cuándo? El próximo show que tenemos sería este sábado, que sería el 18. Vamos a tocar en un festival que se llama de puro ska mexicano. Vamos a estar compartiendo con muchas bandas también, este, pues más que nada de la escena del ska, va a estar el Bihabi, va a estar este, pues van a estar ahora sí que toda la banda del ska, ¿no? Entonces, este, pues esperamos verlos por ahí. Me parece que va a ser por cotidiano. Ahorita no tengo bien los datos exactos, pero sí. No te preocupes, y aparte estamos regalando accesos para que la gente también vaya a uno de estos conciertos. Y, bueno, pues ya hay varios que ya están ahí como moviéndose. La gente está poco a poco regresando a los escenarios. Y, sobre todo, pues es una manera también de apoyarlos a ustedes como músicos, que fueron los primeros que los frenaron y los últimos que dejaron empezar a hacer cosas, ¿no? Sí, así es. Pues, este, los esperamos a todos allá. Este sábado esperamos que puedan asistir y compartir con nosotros, este, pues toda la energía positiva y, pues allá los esperamos. Oye, planes del, perdón, de antidoping, ¿vienen planes de sacar nuevo disco? ¿Estuvieron haciendo la tarea ahora en la pandemia? ¿Compusieron? ¿Te pusieron a trabajar ahora sí? Sí, pues andamos, este, ahora sí que, como dices, este, pues teníamos tiempo de sobra. Y, afortunadamente, pues, como que se dio, que nos pusimos a producir y, este, justamente este sábado que pasó, nos metimos al estudio y a grabar baterías. Entonces, ahorita ya tenemos preparados como unos siete temas nuevos. Muy bien. Que, que ya le faltan ya nada más algunos detalles, en realidad, ya casi está todo grabado. Y, y, pues, esperamos ya pronto lanzarlo. Tuvimos la, la dicha de que pudimos traer a Errol Brown, que fue ingeniero de, de Bob Marley. ¡Muy, qué padre! Alton Ellis, así como, pues de, de muchas bandas, ¿no? Él es productor también de, de cultura profética y así. Entonces, pues, tuvimos la, la fortuna de poder traerlo y, y que nos, nos pasaron algunos tips de grabación, ¿no? No, está increíble. Pero, bueno, yo creo que más bien ustedes ya están enseñando a ellos. Porque ustedes también ya llevan bastantes añitos y ya se la saben. Cómo, cómo mover los, los hilos, ¿no? En cuestión musical. Complementándolo con ellos, me parece que va a ser un buen material. Ahora, esto lo hicieron durante la pandemia. ¿Cómo fue este proceso de, de componer? Obviamente se podían reunir como, como tal, ¿no? Y, y siendo una banda tan, tan grande y, y siendo tan, de, de tanta hermandad, en realidad, de que hay que juntarse como para sentir esa vibra. ¿Qué tan complicado fue para ustedes hacer estas canciones un poco separados? Pues sí, mira, le, algunas de estas canciones ya, ya las veníamos trabajando ya hace un tiempo. Entonces, este, pues algunas ya estaban más o menos, pero, pues, la, afortunadamente con la tecnología que tenemos hoy en día, este, podemos hacer música a distancia también. Entonces, es un proceso de, pues, de, de que alguien hace una, una base o una canción y la compartimos para, con los demás. Y así vemos que, pues, que, que le podemos ir agregando y cómo podemos ir haciéndola que, que suene mejor. Y, claro. Ahora, en esta parte del proceso, sintieron que regresaron a sus inicios, que tuvieron tiempo de componer. Digo, obviamente, cuando, antes de la pandemia, todo el mundo andaba, pues, en el trip, corriendo de aquí para allá. Era complicado grabar. ¿Cuánto tienes tiempo tú? ¿Cuánto tengo tiempo yo? Y, y se les complicaba. Ahora creo que tuvieron mucho tiempo para encontrarse con ustedes mismos desde, desde los inicios. Y, y saber volver a tomar esas, esas, eh, ideologías que tenían antes cuando empezaban, ¿no? Sí, pues, exactamente. Como dices, este, es, eh, ahorita tuvimos bastante tiempo. Y, pues, sí, de alguna forma estamos retomando como la música que, pues, en el género hay, hay varios, en el reggae hay varios géneros. Y, y ahorita estamos haciendo como más, este, la música que se le llama roots, ¿no? Así como, que es como más tradicional. Y, entonces, sí, como que estamos, este, regresando un poco a, a los inicios y tratando de, de conservar ese, ese toque de reggae que siempre hemos tenido. Claro. Eh, ¿va a haber algunas colaboraciones en este, en estas nuevas canciones? Y, obviamente, pues, ahí, este, pues, siempre se han llamado con muchas bandas de reggae, ¿no? Algo, algo que tengan que ver ahí, que, como decir, ah, pues, vente para acá, ¿no? Este, para, para hacer algo en colaboraciones para este nuevo disco o más adelante. Eh, pues, sí, ahorita, sí estamos pensando hacer algunas colaboraciones. Todavía no tenemos bien, este, pensado bien como a quién invitar, pero, por supuesto que sí tenemos, este, pues, toda la intención de invitar a, a los hermanos, pues, de, de aquí de México también, así, de, de, de reggae. Y, y, pues, poder, este, compartir y hacer música nueva para que, pues, todos los fans, este, estén contentos también y producir cosas nuevas, ¿no? Claro. Y, y supongo que ya estará saliendo para el próximo año este material. Sí, ya tenemos, este, planeado, pues, lanzarlo el próximo año. Te digo, ahorita estamos todavía en proceso de, de terminarlo. Ya, ya estamos bastante avanzados, pero todavía le falta, pues, lo que es así como la, la mezcla y la masterización y algunos, algunos detalles todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, grabar algunas cosas todavía como de percusión, algunas. Pero sí tenemos toda la intención de, de invitar a tener invitados, que ya les comentaremos más adelante. Y supongo que viene esta celebración y también van a tener N cantidad de invitados. Y supongo que el Panteón también será como, como decir, ahora me voy a, al, al, a la pachanga de, 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 de los antidoping, ¿no? Sí, así es. La pachanga, hicieron su pachanga, bueno, ahora vamos a la pachanga de ellos, ¿no? Para que se ponga bastante, bastante bueno. ¿Piensan hacer alguna colaboración con Panteón o con alguna otra banda? Digo, también, ojalá el Sopi mejore un poquito y a lo mejor que lo puedan invitar. Sí, exacto. Tenemos, pues, la intención de poder invitar a, este, pues, sí, al, a los del Panteón y ver si también podemos invitar a alguno, este, de la maldita vecindad, por ejemplo. Y, bueno, pues, este, pues, ojalá, sí, el, el Sopi se mejore muy pronto y también, este, podamos hacer música juntos. Claro, que ha sido un precursor del reggae, ¿no? Él tiene un programa en FM, entonces, lo ha hecho muy bien y creo que siempre ha estado en pro de, pues, de, de, de estar apoyando justamente todo este movimiento. Y, bueno, pues, ahora también le mandamos un abrazo muy grande al Sopi, si nos está viendo por ahí. Y si no, parece que veo, digo, aprovechamos el espacio y que, y hago un paréntesis porque parece que está pidiendo donadores. Entonces, si lo quieren apoyar ahí, está pidiendo donadores para, pues, para su pronta recuperación. Entonces, bueno, pues, ahí, este, síganos ahí en las redes de Grita Radio, que seguramente ahí lo van a poder ver, qué día y dónde para poder hacerlo. Y si aquí cerramos el paréntesis, que aprovechamos de aquí el espacio. Oye, entonces, el próximo sábado viene un concierto en donde vamos a poder ver todavía un repertorio más grande que el que pudimos ver ahí de Panteón. Porque siento que me faltaron muchas canciones, ¿eh? Fue como una probadita nada más de lo que pudimos ver después de tantos años y tanto repertorio que tienen. ¿Cuánto más o menos van a tocar el fin de semana? Sí, pues, ya, ya, ya a través de los años, pues, ya tenemos un repertorio bastante amplio. Tenemos ya, ahorita contamos con siete discos. Entonces, este, pues, sí, son, son muchas canciones, ¿no? Entonces, es difícil hacer una selección, pero tenemos pensado más o menos tocar como cincuenta minutos. Ok. ¿Incluyen siempre los fans previos para hacer como los playlists, más o menos, la gente que más o menos va a ir, o que digan, ah, es que esta canción nunca la tocan y a mí sí me gustaría escucharla? Sí, exacto. También, este, pues, contamos, este, pues, cuál es el gusto de los fans y más o menos qué canciones son las que, pues, ahorita están así como gustándoles más. Pero, pues, sí, estamos, este, estamos haciendo también, este, pues, tocando las canciones nuevas. Así que, pues, para que vayan y las empiecen a escuchar de una vez. Y que se escuchen muy bien. Escuché, creo que una canción, la tocaron ahí en el aniversario del Panteón. Y, bueno, qué bárbaro, ¿eh? O sea, la gente le respondió y eso que era una canción nueva y la gente ya, yo me tocó ver alrededor gente que ya estaba coreando las canciones. Entonces, creo que sí es una, una muy buena canción y va a funcionar bastante bien. Y ahora que ven este concierto y ahora que venga el 30 aniversario y que venga nuevo disco y que venga todo, pues, va a estar increíble. ¿Tienen pasado sacar este disco en disco físico, en un acetato, cassette, ahora que están de moda, el arte objeto, tener los acetatos? Pues, sí, es que ahorita como que ya no, ya no se está usando tanto el disco físico, pero, pues, sí, hay, hay varios coleccionistas que todavía les gusta tener, este, su, su disco. Entonces, yo creo que sí, sí sacaremos una, una edición limitada, pero, pues, esa es la idea, ¿no? Claro, y esperemos tenerla ya, porque al final de cuentas siempre he tenido la idea de que si un día se le ocurre al amo de los, de las nubes bajar el switch, nos vamos a quedar sin la música porque todo el mundo la sube, en realidad. Y que hace poco no, no, no pasó que Facebook lo bajó todo y entonces todo el mundo se quedó así. Y todas mis fotografías que tenía yo reservadas en la nube de Facebook y Facebook cayó, todo el mundo estaba como histérico. Entonces, yo creo que si, de repente, si un día se acaba el mundo y llegan los extraterrestres o llegan generaciones nuevas, van a encontrar el disco físico y van a decir, esto es lo que se hacía también en aquellas épocas. Sí, sí, por eso, este, bueno, yo, yo sí soy, pues, este, fan de tener así como el disco físico porque, pues, ahí viene también toda la información que a veces en las nubes o en la, no encontramos, ¿no? O sea, como los músicos, quién es el productor, en qué estudios, este, se grabó, etcétera, ¿no? Entonces, siempre he sido fan de tener este, pues, el disco físico para tener toda esa información. Igual hay plataformas donde ya puedes buscar esa información, pero siempre es un gusto tener así como el disco físico y, pues, los fans, este, pues, les gusta también así que los fotografiemos y eso, ¿no? Es algo que puede llevarte así más físico, como dices. Sí, yo creo que también es como una parte coleccionable en realidad, ¿no? O sea, tienes la nube y estás envuelto entre mil cuatrocientas millones de canciones que dices, esta me gustó y la pones en un playlist y no te vuelve a pasar hasta doscientas cincuenta mil canciones y ya se te olvidó que la habías puesto y no hay manera de que estás siguiendo. A diferencia de un disco, sí tienes como una costumbre de llegar, ponerlos, sacarlo, ¿no? Y los subes al auto, digo, ya casi todos los autos ya no traen reproductores, pero, pues, de repente hay medio algunos que sí tenemos un clásico, pues, sí lo metemos y disfrutar también la parte de escuchar el disco, ¿no? O sea, verlo, estar leyendo el librito, o sea, las cosas. Exactamente. Porque entiendes creo que un poco más cada canción cuando ves quién está involucrado o quiénes son los músicos que están invitados o quién lo mezcló, como tú dices, ¿no? Quién fue el productor, quién lo mezcló, quién hizo la masterización. Y, entonces, eso te da un conocimiento más amplio de no solamente escuchar una canción como los tiktokeros ahora que son treinta y cinco segundos y ya se volvió una canción muy famosa cuando hay un trabajo muy grande de producción, como ustedes, como artistas, para poder producir una canción o un disco completo. Sí, pues, es todo un trabajo que implica hacer una producción, como bien lo comentas. Y, pues, sí, la verdad, este, pues, desgraciadamente ahorita ya las nuevas generaciones también, este, ya no se fijan tanto en eso y, como dices, por ejemplo, pues, ya nada más le deslizan para abajo o para el lado y vámonos a la siguiente canción si no les gusta o no. Y luego, pues, ya no saben bien en realidad qué es lo que, pues, qué es todo lo que envuelve a hacer una producción. Claro. Pero, bueno, pues, tenemos antidoping para largo y eso nos da mucho gusto. Estaremos esperando ese aniversario que, la verdad, es que ya queremos celebrarlo con ustedes. Si la pandemia lo permite, que creo que ya va todo más o menos, ya están metiendo dosis, terceras dosis, o sea, un refuerzo para vacunarnos. Entonces, poco a poco ir retomando esta normalidad que teníamos antes, pero valorando todavía mucho más y, sobre todo, valorando la parte musical porque estar sin conciertos, para quien nos encantan los conciertos, fue como tenernos contra la pared amarrados de manos y no poder tocar absolutamente nada, ¿no? Ponerte enfrente de una botella de whisky y no podértela tomar. Sí, así es, como que, pues, siento que ahorita la gente está bien deseosa de poder regresar a escuchar las bandas en vivo, que, pues, no hay, es una experiencia, pues, inigualable, ¿no?, poder ver a tus artistas favoritos e interpretar y sentir la canción como en vivo, ¿no? Eso es como que invaluable. Y, pues, sí, ojalá ya la normalidad vaya regresando, así que, pues, vacúnense todos. Por favor. Para que podamos estar ya, este, al 100, ¿no? Claro. Oye, pues, la verdad es que nos da mucho gusto que estén muy bien, que ya viene nuevo material, que el próximo fin de semana van a tocar, que ya Antidoping está reactivándose otra vez en las escenas y en el rock and roll y en la escena del reggae también. Entonces, bueno, pues, es una oportunidad para que vayan este fin de semana, no se lo pueden perder. Próximo año, que ya estamos a 15 días, así es que esperemos que a partir del 1 de enero ya nos tengan una sorpresita por ahí, por lo menos adelantada, para estar escuchando en redes sociales. Y, bueno, pues, estaremos muy pendientes de los 30 años que ya vienen el próximo año, que ya están a nada y les deseamos toda la suerte del mundo. ¿Y algo más que quieras decirle a la audiencia de Grita Radio, por favor, antes de que nos despidamos? Pues, sí, pues, muchas gracias a Grita Radio y a toda la audiencia por, este, pues, estar pendiente de lo que hacemos y, pues, ahora sí que, por favor, estén pendientes porque lo que viene está bueno, ¿eh? Seguro que en enero o febrero ya estaremos sacando un sencillo para que todos estén pendientes y las nuevas canciones vienen con todo. Exacto, y ya viene primavera también, entonces cuando saquen la canción vas a estar con primavera, con sol, con buena vibra, con buena vibra. Exacto. Así es que estamos a dos con el antidoping que está muy bueno. Oye, pues, les mandamos un abrazo muy grande, mandan un abrazo muy grande a todos, muy extensivo, les deseamos feliz Navidad, feliz año nuevo, estaremos esperando próximamente nuevo material y el próximo fin de semana, no se lo pueden perder, un concierto del antidoping de 50 minutos aproximadamente y si es como 80, si siguen aplaudiendo, siguen tocando más, ¿no? Así es. Uy, se nos está cortando, pero bueno, esperemos que retome un poquito la conexión para ver si podemos nada más despedirnos de ellos. Estaremos dando boletos, métanse a gritaradio.com porque ahí tenemos ya bastantes accesos, muy sencillos, la dinámica, la verdad es que queremos que vayan y regresen a los conciertos todos ustedes, así es que no se lo pueden perder, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, no se vayan, les mandamos un abrazo, un abrazo muy grande a nuestros amigos del antidoping, ya estamos despediéndonos, pero se les cortó por ahí un poco la señal y nosotros nos despedimos, seguimos con más aquí en Gritaradio, no se vayan, en unos minutos no se pierdan a Eric que estaremos platicando con Alison aquí a través de Instagram de su presentación en el Auditorio Nacional, así es que vámonos con algo más de música. ¡Gracias!